Política, como se lo hemos comentado, con el apoyo de legisladores de todos los partidos de la coalición y también del PERI, se lograron las firmas necesarias en el Parlamento para someter a plebiscito en la próxima elección la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos. La oposición rechazó la iniciativa y sostuvo que el oficialismo busca desviar la atención al no lograr mejores resultados en seguridad. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos vinculados al tema de seguridad. Para eso recibimos aquí en Estudios al diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Cómo se discutió este tema en el Frente Amplio a la hora de recabar las firmas por parte del senador Carlos Camí? Bueno, es interesante eso porque en definitiva la propuesta que Camí recolecta las firmas con 72 rúbricas de senadores y legisladores nunca fue ofrecida para la firma de ningún legislador del Frente Amplio. Yo eso lo chequeé ayer, estuve conversando con algunos compañeros del Senado y colegas también de la Cámara de Diputados y en ningún momento nos dijeron, esta es la propuesta, si quieren pueden acompañar con su firma esta iniciativa. En definitiva, nosotros eso lo asociamos también como que es una medida de corte político, evidentemente esto busca impactar en la discusión del año que viene en materia de seguridad pública en el proceso electoral y nos coloca, sobre todo a los partidos políticos y particularmente a la oposición, en un lugar en el cual debe definir qué postura tomar. Y nosotros vamos por otro camino, nosotros estamos analizando la situación gravísima que estamos viviendo en materia de seguridad y convivencia y asociamos qué tipo de efectos tendría de ser habilitados hoy los allanamientos nocturnos en esta situación. Y si fuera tan necesario, si fuera tan importante para tratar de paliar la situación en la que estamos viviendo, esos mismos 72 legisladores que firmaron para que en octubre del año que viene se resuelva sobre esta reforma constitucional, podrían levantarse las manos para aprobar en el Parlamento una ley interpretativa del artículo 11 de la Constitución y tener los allanamientos nocturnos de repente el mes que viene o a partir de marzo del 2024 y no recién a partir de que se resuelva en octubre, en la primera vuelta, si se aprueba o no esta reforma constitucional. Ahora podemos ir más al fondo del asunto, pero sobre eso, ¿hay algún proyecto presentado? Por ejemplo, el del diputado Subía y el diputado Eduardo Luz que va en ese sentido. Parte de la explicación que daba Camila el otro día cuando hablábamos con él y que tiene lógica desde el punto de vista político es, los allanamientos nocturnos ya pasaron por una consulta popular como parte del paquete de medidas que eran cuatro del plebiscito Vivir Sin Miedo, en la medida que eso se rechazó y sin caer en la interpretación de a qué se oponía la ciudadanía, bueno, se somete de nuevo a votación y se va por ese lado. Sí, esta es la tercera vez que se plebiscitaría, porque en el 80, en el proceso de reforma constitucional de los militares sometidos a la votación de la población, también estaba metido lo de los allanamientos. Ahí era más fácil interpretar a qué le decía que no la ciudadanía, ¿no? Igualmente, lo que quiero decir con esto es que es un tema de larga discusión. También cuando Camila sostiene de que con el hogar como inviolable se está trayendo una fórmula propia del siglo XIX a la política del siglo XXI, bueno, la última reforma constitucional mayor del año 96 podría haber incluido modificaciones en este sentido y no las condujo, no las produjo. Es decir, es un tema que vuelve recurrentemente no sólo por la vía de la reforma a la constitución, sino también por medio de proyectos de ley. En el 2012 incluso un colega de nuestro sector también impulsó algo parecido. El tema es que nunca se termina de resolver concretamente a qué apunta habilitar allanamientos en horas de la noche y sobre todo no desligar este instrumento o este mecanismo de la situación general que se vive en materia de seguridad pública, que reiteramos que es lo más grave y que de alguna forma nos va a indicar cuál va a ser el tono del debate en materia de seguridad en la campaña electoral. Nosotros pensamos que no puede ser o no debería ser solamente allanamientos sí o allanamientos no. Eso debería ser incluso una línea muy secundaria del debate mayor. El debate mayor es, bueno, cómo se resuelve, el gobierno tiene todavía un año de gestión por delante, ministros que se suceden, un ministro que en este caso está bastante ausente de la discusión pública sobre por dónde se va a tratar de resolver esta situación. No se han dado líneas generales de la gestión en el último año del Ministerio del Interior. Vamos a ver cómo cierra este 2023 en materia de homicidios y muertes violentas y todo el sistema político, los medios, los académicos, la prensa especializada en materia de seguridad va a tratar de enfocar la reforma constitucional sí o no. Nosotros pensamos que esa es una manera de evadir y de eludir el debate mayor que nos debemos como sistema político, como sociedad, que es cómo abordamos de una manera no partidizada o no electoral la grave situación en materia de seguridad y convivencia. Si ustedes creyeran que los allanamientos nocturnos son una herramienta válida y firmaran el proyecto o promovieran que la gente vaya y vote, eso no dicotomizaría tanto la discusión, ¿no? Es que hay algunos compañeros del Frente Amplio o compañeras que pueden incluso estar de acuerdo con los allanamientos nocturnos, pero en lo que sí todo el Frente Amplio está de acuerdo y que de alguna manera lo ha discutido en su programa, en su congreso y lo ha venido haciendo el seguimiento, es que esto no resuelve la situación en la que estamos hoy. Si asociamos que lo que estamos viviendo hoy es un emergente de un fenómeno mucho más poderoso como es el gran narcotráfico, no es con allanamientos en la hora de la noche en bocas de pasta base que están dedicadas al microtráfico que se resuelve este problema político de represión, de convivencia. ¿No se está planteando una falsa oposición? Está claro que esto no lo va a resolver, pero es un mecanismo que hoy no está habilitado y que de habilitarse sumaría, colaboraría con la situación de respuesta a lo que hay que dar que hoy el Estado no la da y que además existe evidencia por la amplísima mayoría de los países del mundo que sí lo aplican y que funciona. Sí, la amplísima mayoría de países que tienen habilitados los allanamientos en hora de la noche no tienen, en cierto sentido, un resultado unívoco en su combate al narcotráfico. No sería una falsa oposición si estuviéramos discutiendo de manera profunda y de manera seria, no teñido por lo electoral, cómo tratar de tener un compromiso político en materia de seguridad y convivencia y que tratemos todos de, por lo menos, tener un diagnóstico común y luego, bueno, medidas concretas para tratar de ir resolviendo esa situación. Recordemos, en julio terminó la estrategia por la seguridad preventiva la que coordinaba Sanjurjo. Bueno, ahí no estuvieron discutidos los allanamientos nocturnos. Se aprobaron 16 medidas, estaban todos los partidos políticos. Si era un elemento que había pedido la rañaga o un elemento que de alguna manera piden las jerarquías policiales, ¿por qué no se introdujo ahí esa discusión? Se podría haber ganado tiempo, se podría haber ganado de alguna manera un espacio que ya estaba funcionando y que estaba discutiendo, ahora sí, un marco integral en materia de seguridad. Pero ahí no estaba por fuera de los temas vinculados a esa mesa, ¿no era una mesa de trabajo preventivo, no una mesa sobre la represión? No, también había algunos componentes que eran más de aplicación más directa y más de actuación sobre la situación en caliente. Lo que pasa es que, justamente, y esto implica una reforma constitucional, me parece que excedía la mesa en ese sentido, así que, bueno, que había que reformar la Constitución. A mí lo que no me queda claro es decir, entiendo todo y podría suscribirlo prácticamente todo, pero lo que no entiendo es por qué no apoyar la medida con todas estas salvedades. Dijimos, bueno, esta no es la medida que va a solucionar todo, esto no nos ahorra una discusión que tenemos que tener sobre qué está pasando en el Uruguay esta violencia, esto no nos podemos quedar en esto, es evidente que hay cosas que están muy por encima, pero por qué negar una medida que, en definitiva, parecería lógica todos los países del mundo, menos dos países africanos, y uno que no recuerdo dónde está... Portugal. No, pero Portugal dicen que ya la aprobó y que quedan dos... Dicen que fueron colonias portuguesas, Mozambique... Y agrego un apunto más a esto, que a mí en esta mesa no presentó a esta solución como la panacea al problema de la seguridad, sino como un mecanismo más a incorporar. Pero aunque la presentara, el frente amplio tendría toda la potestad de decir, bueno, no soluciona todo, hay que hacer otras cosas. Realmente toda la argumentación me suena perfectamente coherente y digna de ser puesta sobre la mesa, no entiendo por qué negar la aprobación dando todos estos argumentos. Y que posiblemente termine pasando eso que tú decís, Leo. Que el frente lo analice, de repente no haya una posición unánime y dé libertad de acción a los diferentes sectores que, de alguna manera, algunos estén de acuerdo, otros estén con más dudas y otros directamente lo rechacen. Lo que sí sostenemos es, bueno, esta discusión se dará en algún momento del año que viene, de repente luego las internas o a posteriori. El frente tiene su programa en materia de seguridad, los allanamientos nocturnos no están ahí, pero no nos negamos a que esto pueda ser incluso propuesto o promovido por alguno de los diferentes sectores que compone el frente amplio. De hecho, yo te digo, hay algunos compañeros en mi sector que dicen que puede ser una herramienta válida, sobre todo conociendo la situación en el interior del país o en algunos puntos que ellos, de alguna manera, les consta de que con los que está hoy de allanamientos en horas del día ya no se puede resolver algunas situaciones problemáticas en materia de narcotráfico. Esa discusión no está para nada inviabilizada ni es improbable. Es más, de hecho, es muy probable que así suceda. Pero sí sostenemos y volvemos al punto. Es bueno, demos, eso seguramente lo pueden preguntar con los especialistas que vienen después. Los allanamientos nocturnos, ¿qué habilitarían que hoy no están habilitados? Nosotros hemos estudiado algunas sentencias de la Suprema Corte con procesos que han sido recurridos, que el allanamiento, en vez de haberse hecho a las 7 y media de la mañana, se hizo a las 7 y cuarto. Toda la evidencia que se recabó ahí fue declarada inválida luego porque se hizo un allanamiento 15 minutos o 20 minutos antes de la salida del sol. Bueno, ese tipo de cosas se ajusta con allanamientos nocturnos sí o allanamientos nocturnos, no, se ajusta con garantías específicas del proceso de donde se recaba evidencia. Porque el allanamiento es un mecanismo para recolectar evidencia, no es para ir a detener a un sospechoso o a un criminal procurado. Ahí hay que ponerlo sobre la mesa. El proyecto de CAMI lo que establece es, habilita los allanamientos nocturnos y deja supeditada una reglamentación posterior. La forma en que eso se puede dar, por ejemplo, la iniciativa de Subía y Luz que va un poco más a fondo sobre la descripción de cómo quedarían habilitados, dice que el fiscal o el juez se presenten en el lugar como una forma de dar garantías al procedimiento, lo cual efectivamente parece garantista porque es real que ahora hay más tecnología y se puede iluminar mejor un lugar que está siendo intervenido. Y bueno, uno entiende que en la medida que el juez y el fiscal estén presentes, eso efectivamente es más garantista. El Frente Amplio podría dar parte de esa discusión una vez que se está reglamentándose la ley, aportando en ese sentido. Se puede hacer a posteriori, por ejemplo, en la discusión de una reglamentación o se puede hacer ahora, reitero, porque ese proyecto de Subía y Luz está presentado, está ya incluido, tiene una exposición de motivos que de alguna manera resume, sobre todo en su última línea, que estamos en una crisis de seguridad pública, lo dicen dos diputados del arco oficialista, y aparte proponen... ¿Pero el Frente Amplio estaría dispuesto a votar esa ley? Estaríamos dispuestos a discutirlo y a conversarlo. Es mucho más garantista que la propuesta de Camus, porque a la hora de hacer un allanamiento tiene que estar presente el fiscal y el juez. Eso tendrá problemas de implementación luego, pero por lo menos plantea de que si hay un debate sobre las garantías individuales y las garantías de los derechos de las personas a proteger su hogar, bueno, va a haber un integrante del Poder Judicial y un integrante del Ministerio Público presente a la hora de cualquier allanamiento. En ese sentido, y yo estoy a las antípodas ideológicas de Subía, pero lo hemos debatido y hemos llegado al acuerdo, ese proyecto ofrece más garantías que la vía de una reforma constitucional bastante escueta, como es la que propone el senador Camus. ¿Vos personalmente estás de acuerdo? En ese caso, ¿dependría de la reglamentación posterior? Depende de la reglamentación posterior, pero mediando una reforma constitucional. Ahí, en ese sentido, lo que ha dicho la senadora Bianchi, es decir, la Constitución no se toca por partes, porque hay que tener cuidado porque es un todo más coherente. Bueno, ahí, desde el punto de vista constitucionalista y el análisis más jurídico, hay algo que escuchar, es decir, no podemos hacer reformas parciales de la Constitución si no se adecúan otras cosas. Sí, también la otra discusión es si a través de una ley interpretativa le haces decir a la Constitución algo que la Constitución tampoco dice. Pero en este caso es un debate que me parece válido, que es la definición de hogar. Si en un hogar o en un domicilio, en una dirección, se está vendiendo droga, bueno, ahí evidentemente existe un medio que es una finca, un inmueble, que está siendo usado para cometer un delito. Bueno, evidentemente no se le deberían dar las mismas garantías de resguardo que si es un domicilio de cada uno de nosotros, una familia. Pero pueden ser las dos cosas a la vez. O sea, el punto es que puede ser las dos cosas a la vez. Puede ser las dos cosas. Hoy, si vos te presentás en un domicilio y le pedís al dueño de casa para ingresar a 11 horas de noche, podés hacerlo. Entonces, en ese sentido, si vos no tenés ningún tipo de problema en abrirle la puerta a la investigación y a la policía, el allanamiento se realiza. Lo que hay que hacer es una discusión del concepto de hogar, en ese sentido estamos de acuerdo que hay que darla, porque eso hay que irlo acompañando y la dinámica, en ese sentido, hace que convivan muchas veces una familia o un hogar de los que define cualquier encuesta, como la encuesta continua de hogares, del INE, y un lugar donde se vende droga. ¿Tu posición respecto a la posibilidad de habilitar los accionamientos nocturnos vía constitucional, vía de ley interpretativa, cuál es? Yo estoy en contra. Estoy en contra porque creo que no resuelve los problemas de fondo y creo que nos genera a nosotros, a todos, al sistema político, pero a la prensa, a los medios, a los académicos especializados en el tema de seguridad, un efecto placebo que nos indica que eso ayudaría algo, resolvería algo, cuando no creo que resuelva nada. Hoy el trabajo... ¿No te parece que sea un instrumento? No, me parece que sea un instrumento útil. Porque los efectos... Entiendo lo que decís, y es lo que destacaba Leo, esto, si seguimos dedicando horas y horas de entrevista como si la seguridad se jugara en los allanamientos nocturnos, desvía la atención, es verdad. Ahora, si se entiende que es una herramienta válida, que puede aportar un 1%, un 0,5%, y todos los partidos van y la apoyan porque entienden de común acuerdo que es así, se neutraliza el efecto político, ¿no? Se neutraliza... Agrego algo, o ni siquiera, o que vale la pena probarla, a ver si resulta en un 0,5%, porque tampoco hay, no se me ocurran los elementos en contra de probar, estando las garantías dadas, ¿no? Las garantías las queremos mantener todos. ¿Y por qué probar recién con un efecto posterior a octubre? Está bien, entiendo que esto debería ser laudado por la ciudadanía en una reforma a la Constitución. Hay mecanismos, incluso la Cátedra del Derecho Constitucional le ha dicho, hagan una ley interpretativa, la ley interpretativa se aprueba por mayoría simple en ambas cámaras. ¿Y el Frente Acto votaría la ley interpretativa? De repente lo votaríamos, se analizaría, se estudiaría, se darían estas salvedades que algunas de manera un poco desordenada las di yo, es decir, estudiando la situación, se pasan los ministros, pasan los ministerios, pasan las gestiones, cada ministro trae a sus jerarcas policiales y la situación sigue cada vez peor. Entonces, evidentemente, haciendo esas salvedades lo podríamos analizar como se analiza cualquier cosa. Es más, de hecho, el Frente Amplio participó en la estrategia por la Seguridad Preventiva Integral que impulsó Sanjurjo, ¿verdad? No firmó después de esa finalidad. Pero aportó, aportó ideas, eso fue reconocido incluso... Claro, por eso fue raro que no firmara, porque aportaron. ¿Se recogieron las ideas del Frente? Algunas. Algunas, sí, obvio, claro. No, por ejemplo, hacer encuestas de victimización, estamos de acuerdo, es más, sobre todo previamente, en periodos anteriores de gobierno, alguna iniciativa en ese sentido se tomó. Es decir, no es que estamos en blanco y negro, lo que sí nos parece es, bueno, tengamos un debate honesto, serio sobre esto, entre otras cosas, clarifiquemos que esto no resuelve la grave situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y por último, ¿cómo empezamos? Si nos hubieran querido llamar a nuestro concurso al Frente Amplio, le hubieran dado, bueno, esta es la papeleta, esto va a decir, firman o no. Ni siquiera estuvo puesto sobre la mesa eso. Entonces, evidentemente, esto es una jugada electoral que procura desviar la atención en materia de seguridad, lo cual es grave, y en segundo lugar, trata de posicionar a un sector del Partido Nacional que no ha tenido mucha incidencia en la política de seguridad. A mí la duda que me queda sobre este punto es, dando por válido que es una jugada electoral, que es algo que entiendo que es a discutir y que a mí seguramente va a decir que no, si también no es electoral, la mirada de, digamos que no, porque esto va a desviar el foco de los temas de seguridad que van a ser un tema de campaña electoral. Y entonces, todos más o menos estando de acuerdo o habiendo cierto consenso, más allá de que en el Frente Amplio, como parece ser tu caso, hay diferencias, pero hay, claramente hay sectores dentro del Frente Amplio que están, sectores o por lo menos integrantes de la bancada del Frente Amplio que están a favor, no se da y no se, habiendo consenso, no se aprueba, justamente porque están todos mirando cuánto va a sacarle tajada al otro de que esto se convierta en un tema de campaña. Pero por eso, apertura a tratar el tema, libertad de acción, de repente el que quiera lo impulsa e incluso ensobrará rumbo a octubre, eso es algo que no está a priori, estamos a 10 meses de esto, puede suceder perfectamente, de hecho es más, creo que va a ser el escenario más posible. Independientemente de lo cual, la gente que viene siguiendo en la bancada, tanto en el Senado como en Diputados, el tema de seguridad, nos vamos a poner muy firmes en decir, bueno, otra vez esta discusión en un marco electoral, de la misma manera que tuvimos en el 2019. No es exactamente la misma manera, ¿no? No porque han pasado cuatro años, está bueno lo que dice Ana en el sentido de que aquí tuvimos dos años de pandemia, donde evidentemente se podría haber aprovechado los resultados que hubieron en materia de delitos y en materia de seguridad pública y tratar de fortalecer por lo menos una contención de los delitos más violentos y de las muertes más violentas. Y lo que sucede en el 22 y en el 23 es que aumentan homicidios, aumentan muertes dudosas, aumentan desapariciones, lo que incluso decía en un momento Heber, que homicidios asociados a rapiñas venían bajando. Vimos lo que pasó hace poquito, terrible. Es decir, hasta que no haya una autocrítica seria, es decir, realmente fracasamos también, ¿no? Si ese es el tono, si todos quieren poner tabla rasa arriba de la mesa, cómo ha sido el desempeño de los diferentes partidos políticos en materia de seguridad, bueno, asuman de que la gente no vive más segura, las carteras no volvieron al barrio, se sucedieron ministros y las cosas no mejoraron. Es difícil decir fracasamos cuando estás en el gobierno, le costó al Frente Amplio, ¿no? También no se puede preguntar cuál es la mejor estrategia, cambiar ministros o no cambiar ministros en la medida que las cosas no están saliendo como uno espera. Nosotros vamos a, es más, en nuestra elaboración programática en materia de seguridad vamos a, sí, tener espacios de diálogo con la ciudadanía, no solo a nivel político, ¿no? Reactivar de algunas maneras instancias que antes funcionaban bien, de manera despareja, pero funcionaban como mesas de convivencia, pero también un espacio mucho más macro de diálogo permanente con la academia, con los sindicatos de la policía, con los juristas, los defensores de oficio, un espacio donde todos puedan aportar su mirada en materia de seguridad pública, incluso los familiares de los presos, porque el tema de la seguridad pública, si no se aborda multidisciplinariamente y con una mirada mucho más amplia que la de solo el Ministerio del Interior o incluso la de la Policía Nacional, no se va a resolver. Bueno, un espacio de esos, permanente, convocado, sí, por el Ministerio del Interior, pero también defendido y protegido como un espacio de diálogo político y social desde el Poder Ejecutivo. Bueno, eso es un espacio que podría rendir. No se aplicó ahora. Hubo señales, un poco de lo que decís desde el oficialismo en este sentido. Fue la primera vez que la Administración convoca, que el Ministerio del Interior convoca a la academia para trazar alguna estrategia para poder implementar. Sí, convoca a los partidos y luego un bloque académico, pero eso se hizo ya en una etapa, en la segunda mitad del partido, digamos, ya mirando el final. Bueno, la primera estuvo la pandemia también, ¿no? Es cierto. Nosotros decimos que hay que convocar actores sociales a esos espacios, ¿no? Ya digo, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos de la policía, los defensores de oficio, los familiares de los presos, y tener un espacio más permanente. Ese espacio, Ana, tenía un cometido que era elaborar un documento y se desactivó al momento. Estaría bueno ver y monitorear en qué están las medidas que se embarcó el Ministerio del Interior y que todos los partidos que participaron allí, de alguna manera, destinaron recursos y tiempo y de alguna manera su firma o su concurrencia para que ese espacio fructificara. ¿En qué está todo eso? Sí, digamos, convengamos que esa instancia fue muy rara toda. Se dio en un momento muy complejo, porque el designado por el Frente Amplio era Gustavo Leal, estaba todo el tema de sus citaciones a Fiscalía de por medio, que eso también yo creo que generaron cierto ruido, porque se estaba dando todo en paralelo. Hubo declaraciones que fogoneaban un poco el diálogo, eso de esta reunión pudo haber sido un mail. Después también entiendo, y corregime, desde el Frente Amplio se entiende que la forma en que Sanjurjo dio espacio a las propuestas y encauzó el diálogo no fue la más adecuada, porque se tomaron algunos titulares de las propuestas del Frente Amplio y después la desarrollaba Sanjurjo. Digamos, fue una etapa o un diálogo trunco por varios lados y donde el Frente Amplio tampoco dio lo mejor de sí a la hora de... Digamos, en la línea de lo que decía Ana, bueno, fue un buen intento, una metodología que puede ser valida. Un mal intento, porque a medida que no se logra un consenso... Fue una buena idea, mal ejecutada de alguna manera. Está bien, en ese sentido podemos llegar a esa fórmula. Fue una buena idea... Innovadora, porque hasta ahora no se había hecho. En algunos casos también se habían espacios más informales de diálogo. Yo creo que hay que formalizar esos espacios, deselectoralizar la discusión, tratar de bajar todos la pelota al piso. Este es el principal tema que le preocupa a la ciudadanía, por encima del empleo, por encima del salario. Y concuerdan todas las encuestadoras en esto. La situación es cada vez más grave, entonces pongámonos de acuerdo. En esa discusión, ¿qué tienen que ver los allanamientos nocturnos? Poco, poco y nada. Pero comparto que puede ser algo que mejore un 1% o un 10%, bueno, estamos dispuestos a discutirlo y después cada sector en el Frente decidirá una fórmula que le satisfaga más o que le convenza más. Ahora, no vamos a eludir con este debate todo lo que ha pasado en materia de seguridad pública en este quinquenio. Es que de hecho, creo que la manera de no centrarlo es justamente que el Frente por lo menos no haga una campaña en contra. No, no, no vamos a hacer campaña en contra. En el sentido de que si se transforma en un plebiscito en el cual la coalición de gobierno está a favor y el Frente Amplio está en contra, y va a ser un tema terminando, un tema menor se va a transformar en una pulseada política importante. Correcto. Y creo que la manera de que pase a ser un tema más es que sea un tema más. Comparto, comparto. Igualmente, evidentemente, el tema de seguridad va a estar en el eje central de la campaña. Por supuesto, es muy difícil sacarle este tono electoral al tema de la seguridad porque parece ser el asunto que pueda llegar a definir una elección. No, es que la seguridad sí es un tema central. Ese sí es un tema central, globalmente. Es como de una madurez política, no estoy segura que el sistema político uruguayo la tienen. Creo que no, pero todos deberíamos hacer un poco de nuestra parte. Al Frente le costó mucho ser oposición en materia de seguridad pública, en todos los temas, porque veníamos de 15 años de ser oficialismo en el Parlamento. Pasar a ser oposición incluye otras lógicas de funcionamiento y otros razonamientos que no fue fácil asumir y adoptar. O sea, imitó muchas de las prácticas que cuestionaba de parte de la entonces oposición al gobierno. Contar muertos, insistir sobre las cifras cuando dan mal. Pedir la renuncia de Heber de manera sistemática. Sí, bueno, la renuncia de Heber se asocia más a cuando estaba en su gestión. Primero en el Ministerio de Transporte y luego con el caso Astesiano, ¿verdad? Que eso provenía de una discusión en el Senado de la República por toda la discusión de su gestión al Frente del Ministerio de Transporte y el contrato del puerto. Luego, ahí ya se le había pedido la renuncia. Luego, Astesiano, Marcet, diferentes elementos se van sumando. ¿También le atribuían cierta incapacidad para gestionar la seguridad pública? Lo dijo él, ¿no? Él no estaba preparado para ser ministro del Interior. Esa no era su tarea. Él llegó ahí por el fallecimiento del doctor Larrañaga. Claramente no estaba preparado. La primera interpelación fue por un preso que se escapó solo, común y corriente, que lo agarraron a las 48 horas. Eso también dio la pauta de que, bueno... Fue un diputado, recuerdo. La última interpelación en junio fue específicamente sobre el tema de homicidios. Y ahí hay un tema que dijo Nico, que a mí me preocupa, porque en definitiva, a todas las entrevistas que nos convocan y que ustedes participan, todos sabemos, estás contando muertes violentas y es una situación terrible. Pero, hasta tanto, no se dilucide cómo tratar el tema de la violencia en los barrios y de quiénes son los que ponen mayor cantidad de fallecimientos por homicidios, por muertes violentas, etcétera. Bueno, esto el sistema político todavía lo va a tener que procesar de una manera mucho más responsable. Pero, recuerdo, Nico, para un segundito, quien creó una fundación para crear y condicionar y cuestionar los datos del Ministerio del Interior fue el que era su secretario del Interior, Maciel, con su organización Fundapro. ¿Te acordás? Sí, por eso digo que replicaron las prácticas. No, no creamos ninguna fundación paralela. No crearon una fundación, pero sí tuvieron conteo en paralelo. O sea, el MPP tenía conteo paralelo. Lo cual es lo mismo. No tiene la chapa de la fundación propuesta, pero es lo mismo. Es la misma lógica. Pero lo que no hacemos... Porque tampoco precisás una fundación para cortar la fundación. Lo que no hacemos es cuestionar los datos del observatorio. Nosotros los datos del observatorio son una garantía porque son una estadística pública. Apareció la discusión con fuerza sobre las muertes dudosas que entiendo que había habido una variación en la cantidad de muertes dudosas y es una discusión. Pero es parte de esa discusión. Y eso proviene de un informe de Fiscalía General de la Nación. Esos números, por definición, no tenemos nosotros un conteo de muertes dudosas. Eso viene de Fiscalía y ese dato da un 100% de aumento en las muertes dudosas. Tengo una pregunta más porque es verdad, estamos ya entrando en el último año de gobierno, pero ha habido una variación en cuanto a los énfasis que se han puesto desde el Ministerio del Interior con todos los cambios de jerarca que ha habido en dónde poner el foco. Si somos muy maniqueos o resumiendo mucho, claramente en la gestión de Jorge Larrañaga se apostó a la represión, eso, aquello del apoyo a la policía, fue en los momentos de la discusión de la LUC, hubo como un fuerte énfasis en la represión del delito desde lo discursivo, primero con Heber, con la emergencia de Sanjurjo, como un actor del Ministerio del Interior que salía públicamente a hablar de esos temas y que lideraba algunas iniciativas y ahora con Nicolás Martinelli que habla de ese enfoque dual, represión y prevención del delito, por lo menos desde lo discursivo parece haber un cambio, en algunos casos, repito, con iniciativas concretas como los interruptores de violencia que el proyecto que viene lanzando Sanjurjo. Ese viraje, por lo menos desde lo discursivo, pero con algunas cosas concretas que se están poniendo arriba de la mesa, ¿cómo lo ven? Comparto que hay un cambio, es más, a mí me gustó mucho una frase, un concepto que acuñó Ténem, aunque lo van a tener un rato, sobre la gramática de la guapesa, al principio la arañaga era, bueno, volver a hacerse presente, apoyar a la policía, hay orden de no aflojar, todo eso, esa gramática de la dureza policial fue lo que predominó en la primera etapa. Luego con Heber, evidentemente, asistimos a un parlamentario de ministro, alguien que salía permanentemente a decir una cosa u otra, a veces de manera un tanto inconexa, y ahora tenemos un ministro que tiene la tarea de llegar a fin del periodo, a fin de puerto, sin que esto se convierta en un eje central del debate político, que evidentemente lo va a hacer, pero ha cambiado, evidentemente, lo que decía Nicolás, ha cambiado la impronta, trata de no salir a declarar mucho, es más, nosotros lo convocamos al Parlamento, a la Comisión de Seguridad y Convivencia y prefirió no venir, nos dijo que si venía al Parlamento era por una llamada a Comisión General o interpelación, pero entre los primeros 15 días de diciembre que nos quedaban de funcionamiento ordinario, prefirió no, dice que no tenía tiempo, está bien, seguramente va a tener que ir a la Comisión Permanente en enero, y hay un cambio sobre todo de, en la impronta, en la única entrevista que yo vi a Martinelli, decir, bueno, de repente no es solo por la mano dura, no es aquello de, solo el impacto policial de los problemas, sí hay un cambio, ahora también creo que está atado al momento político, ¿verdad? Hay cosas concretas, por ejemplo, la de Inali se sacó del Ministerio, se pasó al Mides y se le dio un apoyo que no tenía, digamos, yo creo que hay cosas concretas. Venía de antes eso incluso, ¿no? No es de este Ministro. No, por eso, yo digo con Heber, eso venía con Heber. Sí, sí. El propio Mides ingresó a las cárceles. Exacto, por eso me parece que hay cosas concretas que tienen un costo político para el Gobierno desde los sectores, digamos, más conservadores de la coalición de Gobierno subía, lo dice permanentemente que se tomaron las ideas del Frente Amplio, que se giró a la izquierda, es decir, tiene un costo político que yo no sé si el Frente no reconoce que alguna de las cosas que pidió históricamente están siendo tomadas, o por lo menos no exactamente iguales porque tampoco tendrían por qué ser... El espíritu, ¿no? Claro, es decir, pero que se está trabajando en ese sentido, al final solo tiene costo político para el que la lleva adelante porque un sector de la derecha se la resiste y por el otro lado solo tiene las mismas pedradas de siempre, digamos. Comparto que algunas cosas habría que reconocer, sobre todo, que indican por lo menos un cambio de razonamiento que está bueno. El problema que yo le veo es que la situación se ha desmadrado tanto y la seguridad pública se ha convertido ya en un problema de vida cotidiana para múltiples sectores, no solo para la policía, para los políticos, sino organizaciones sociales que ya no pueden organizar sus actividades. Nosotros recibimos, por ejemplo, la Comisión de Seguridad, Fuguan, hace poco menos de un mes, diciendo, tenemos problemas porque las unidades vacías la gente no las quiere ir a ocupar en cooperativas nuevas, cooperativas preciosas, pero que la gente tiene miedo de ir a vivir ahí. Bueno, ahí estamos hablando de que el tema seguridad ya se convirtió en un hecho social total, digamos, está presente en la discusión y en las estrategias de vida de amplios sectores de la población. Me parece que, por ejemplo, si ponemos el caso de la Dinali, es como poner una curita en una hemorragia terminal porque tenemos 15.000 presos. Récord histórico, creo que ahora deben haber más. Heber se fue, dijo, hoy tenemos 15.000 privados de libertad y otro tanto con medidas alternativas. La gente hoy no se siente más segura por tener un récord de gente en privación de libertad. Entonces, eso nos demuestra lo anterior, que es que, no solamente por endurecer las penas, mensaje de la LUC, no solamente por salir a reprimir esa gramática de la guapesa, de salir a combatir a los criminales, que los metés adentro de la cárcel, que la gente se siente más segura. Hay una disociación muy nítida entre el mecanismo y el resultado. Está eso, está lo de la Dinali, es como que a cada acción se la trata de quitarle jerarquía, porque decimos lo de la Dinali, que también es novedoso, que también tiene un cierto tinte innovador y decimos que es una curita. Hablamos de los allanamientos nocturnos y también desviamos la discusión a que en realidad no van a resolver nada. Si a cada paso, porque en realidad esto es multifactorial, se necesita ir construyendo de varios ángulos y perspectivas distintas, si a cada paso que se da se lo trata de quitarle jerarquía o quitarle legitimidad, Lo que pasa que en ese sentido lo que me parece a mí es que otras medidas que sí ha tomado este gobierno han empeorado más de lo que otras medidas de este gobierno han mejorado la situación. El caso, si el eje vertebral es el narcotráfico, haber habilitado y haber reducido los controles al lavado de activos y haber habilitado por ejemplo las transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, eso es un tema que favorece al lavado. Bueno, eso también lo promovió y lo aprobó este gobierno y así podemos agregar otras medidas donde lo positivo supera o en cierto sentido lo negativo supera con creces lo positivo. Lo de la Dinali está bien, me parece que es una buena propuesta, un buen proyecto. Ahora, en la situación en la que estamos no resuelve nada porque la gente que entra a la cárcel sale peor de la que entró y tiene un nivel de reincidencia ¿cuál sería esa medida? Entre otras cosas habría que generar muchísimos más salvaguardas y controles para el tema del lavado de activos cosa que este gobierno ha sido absolutamente omiso es más, ha ido en la dirección contraria. Bien, vamos a seguir hablando de esto porque como ya adelantamos va a ser un tema de campaña electoral Sebastián Valdomir muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora cuando son las 8.59 hacemos un corte. ¡Gracias!